El primer ejecutivo Alejandro García Padilla asegura que una merma de 8 dólares aplicará a un 37% de los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una vez comience a aplicarse una tarifa preferencial de energía a esa corporación. Aún así los ciudadanos verán un aumento en ambos servicios, pero en lo que al agua se refiere y según el gobernador, el aumento no sería tan fuerte como se había previsto. El director de Autoridad de Energía Eléctrica le puede dar a la Autoridad de Acueductos esa tarifa preferencial y aún así bajar el precio de la luz a la gente y que el aumento que dejó pactado a la pasada administración no sea tan fuerte como la pasada administración lo pactó. Las recomendaciones de un comité multisectorial incluyen mejorar la eficiencia en el recobro de deudas, lo que a juicio del gobernador aportarán a la economía local otros 17 millones de dólares. No es que la autoridad deja de recobrarlo, es que la autoridad redujo sus costos de operación y por lo tanto puede dar esa tarifa preferencial. García Padilla realizó esta tarde un recorrido en Mayagüez que incluyó el anuncio del inicio de las mejoras al sistema de alcantarillados de la urbanización Mayagüez-Terras, donde por años los residentes reclamaron que se trabajara con los desbordes de aguas usadas que afectaba esa comunidad. Va a cruzar la número 2, va a pasar por detrás del shopping center aquí enfrente que también se va a beneficiar y se va a conectar con una troncal de 60 pulgadas existente que descargue la estación de bomba de Concordia que a su vez tira a la planta alcantarilla sanitaria regional en el Mani. También vamos a hacer pruebas de humo y desconexión de los sistemas pluviales que están conectados al sistema sanitario para separar las aguas. El gobernador anunció desde esta empresa dedicada a la manufactura de uniformes militares la creación de unos 50 empleos adicionales bajo la ley de empleos ahora. Actualmente esta empresa cuenta con solamente 5 empleados. De una plantilla de 110 que tenían en el pasado. Tienen renta usual, pues al acogerse a la ley de empleos ahora la renta anual será de un dólar. Actualmente esa industria se encuentra en un proceso de transición con la Winston-Salem, empresa que anunció el cese de operaciones por falta de contratos para sostener la plantilla de empleados. Al momento se han hecho nuevos acercamientos con otras empresas para obtener contratos y se propone que esa industria se incorpore como una sinfines de lucro para ampliar sus oportunidades en el mundo laboral.